Salieron de madrugada La fiesta se celebraba en el rancho del Pitayo Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban Muy bien, muy bien el pellejo Porque la vida se acaba en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita nomás llegando Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Contando tras los canales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Para ver a mi amor O sea y tres caballos Hasta la fe Al panteón de vez en cuando